¡Soy un poco entre ti! 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 Bienvenidos a este conde de la literatura instantánea en Demos Radio. Hoy os hablo de un aniversario literario importante, el 700 aniversario de la muerte de Dante, y además os recomiendo una obra suya, Vida Nueva, un libro es el hacha que rompa el mar helado dentro de nosotros. Franz Kafka ¡Soy un poco entre ti! 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 pero la verdad es que casi nada sobre el gran genio italiano es seguro. Una cosa sí sabemos, es el poeta más importante, padre de una obra decisiva que revolucionó muchos aspectos, la comedia, o divina comedia, tal y como la llamaba otro escritor italiano, Boccaccio. La edad vieja y la edad nueva se funden en la comedia. Se trata de la innovadora y conmovedora búsqueda de la unión espiritual y artística que alumbran una nueva humanidad que, mediante la belleza de la expresión artística, puede enaltecer el alma. La comedia es el largo itinerario del hombre hacia Dios. Dante la llama comedia como contraposición a la idea de la tragedia clásica. La tragedia clásica va del bien al mal. La comedia va al revés, de ahí su nombre de comedia, va de lo oscuro del infierno a lo claro del paraíso. La obra se basa en los sucesos políticos del momento, en la filosofía y en la mitología clásica, y por supuesto en la doctrina católica. Virgilio, uno de los grandes poetas clásicos, será el guía de Dante por infierno y purgatorio. Pero la verdadera importancia del texto es su influencia en la literatura posterior y en el pensamiento occidental. Dante nos ofrece una nueva forma de amar a través de su idealización de Beatriz, y nos proporciona una serie de alegorías que llevan a reflexionar profundamente sobre la conducción humana y la idea del bien y del mal. La comedia, por tanto, cancela la edad media ideológica y adelanta a su tiempo muchos asuntos, entre otros, pasmosamente, el asunto autoficcional, dado que Dante se presenta en el libro como autor, personaje y narrador, principios de la moderna autoficción del siglo XXI, ya apuntados por Dante entre 1304 y 1321. Exiliado, falleció en Rávena de Malaria y lejos de su Florencia natal, pero el legado que nos ha dejado es un inmenso caudal de saberes asombrosamente adelantados a su tiempo. Un poema alegórico didáctico, renovado por un sentimiento cristiano, mezclado con un amor terrenal que acaba conduciendo a Dios. Todo ello bajo el prisma de una experiencia ascética, metaliteraria, tremendamente moderna, crítica y de agudeza social. La comedia es un texto de textos. En la vida nueva, Dante se ocupa, mezclando poemas y prosa, de sus dos únicos encuentros con Beatriz. Primero de niños, con nueve años, y no vuelven a verse hasta que Beatriz ya tiene 18 años y le saluda levemente. Dante se aferra a ese saludo y construye un amor idealizado e imposible. Beatriz se casa con un banquero y cinco años después muere de peste. Dante, en la vida nueva, decide consagrarse a Beatriz como ser celestial y la convierte en un modelo que influirá en el resto de la literatura posterior y en toda la poesía desde el Renacimiento hasta hoy mismo. En un momento determinado del libro, Dante se detiene. Ha decidido que no hablará más de Beatriz hasta que pueda hacerlo de una forma más digna. Esta forma digna ocurrirá en la comedia, por tanto, Beatriz lo cambia todo. Y a ella debemos la comedia, el mayor monumento poético-literario que sin la vida nueva no existiría. Gracias por acercaros hasta este rincón de la literatura instantánea y de la hermosa historia de Dante y Beatriz. Estamos a vuestra disposición literaria y recordad, salud y literatura. Gracias por ver el video.